Música Y yo quiero bailar este cumbión, ese lindo ritmo, salvación, que yo quiero bailar este cumbión, ese lindo ritmo, salvación, vamos a bailar Que a veces es triste, yo te quiero dar vueltas y vueltas, quiero mirar, caras contentas, yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Y yo quiero bailar este cumbión, ese lindo ritmo, salvación, que yo quiero bailar este cumbión, ese lindo ritmo, salvación, vamos a bailar Que a veces es triste, yo te quiero dar vueltas y vueltas, quiero mirar, caras contentas, yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Música Me estoy durmiendo, desde hace rato, que no está bailando, que esto está pasando Y yo quiero bailar este cumbión, ese lindo ritmo, salvación, que yo quiero bailar este cumbión, ese lindo ritmo, salvación, vamos a bailar Que a veces es triste, yo te quiero dar vueltas y vueltas, yo te quiero dar vueltas y vueltas, yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Música Y yo quiero bailar este cumbión, ese lindo ritmo, salvación, que yo quiero bailar este cumbión, ese lindo ritmo, salvación, vamos a bailar Que a veces es triste, yo te quiero dar vueltas y vueltas, yo te quiero dar vueltas y vueltas, yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Música